Otro que también recordó su pasado fue el presentador venezolano quien escribió, Querido Alejandro, ya no tienes que llegar a casa triste de la escuela por la rudeza y rechazo de los demás porque eres gordo. No es necesario que te encierres en tu cuarto a llorar, ni te quites esa camisa XXL frente al espejo y te golpees tu pancita sin piedad hasta llenarla de moretones porque tu única intención es que desaparezca, que desaparezca para siempre y así evitar las burlas. Siempre has pensado que los niños como tú, no tienen oportunidad de nada, por ser gordito, feito y diferente. Punto. La gente con sus miradas y comentarios te dejan saber que todo lo bueno es inalcanzable para alguien como tú. ¡Suscríbete al canal!